En donde salimos de las gradas. Esos son los tinacos. Entonces aquí tenemos las dos pilas. Esa es la galerita de las pilas. Como decía, pues es la galera de las gradas. Esta es vista para lo que es la calle. Aquí pues ya se comenzó. Aquí van a tener pues contacto. Estos dos apartamentos. Con el apartamento que está. Arriba en Matadero. Ya se levantó lo que está ahí. Y ahí pues todavía falta levantar. En esa parte de ahí. Igual aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!